Hace cinco años te conocí, no sabía mucho de ti, me atreví solo para descubrir Que las estrellas se alinearon, ese día tan helado No me puedo separar de tu calor, no puedo vivir sin tu amor Recuerda esa noche en mi habitación, te desafié a sentir mi calor Tu cuerpo es la mejor vacación Muy lejos Cuatro mil clientas, mi hija Muy lejos Pero viviremos juntas algún día Eres el amor de mi vida, una vida sin ti sería una ruina Tengo miedo que conozcas a alguien más Sentimientos inevitables explotan Me rindo, te presento mi esencia Tu pantalla es mi escenario Es difícil descifrar el futuro De los frutos, de la semilla Que siembro, que cada conversación Fui de la ciudad, al lado del país No respiro sin tus fotografías diarias Pronto me voy y de regreso Desde entonces mandame un beso Si son los amores de lejos